saludos gente bienvenidos a otro vídeo más de este amigo el hielo frau esto es un pequeño vídeo diferente verdad este ya como pueden ver en el título un vídeo de apoyo a nuestro amigo guardio frau que ya no saben pues está pasando por un proceso con hacienda con el gobierno este para los que para los nuevos suscriptores del canal que no vienen del canal de guardi tiene cual dio frau bueno pues guardio frau es un youtuber amigo mío que vive aquí en sidra puerto rico tiene un taller de mecánica de vehículos 4x4 especificado en la marca jeep este es la tienda de 4x4 más el cual que hay en toda la isla y su nombre no es guardio frau es guardemar santos como muchos lo conocemos como guardio frau gente puesto este pequeño vídeo gente para dejarle aquí abajo en la descripción de este vídeo este un link lo van a ver en color azul un link que ustedes pueden entrar a un go phone me para que así puedan aportar a guardia su familia ya que este proceso por el cual él está pasando conlleva cárcel puede conllevar hasta la cárcel gente así es que verdad yo confío en ustedes mis suscriptores yo confío en ustedes y yo sé que guardemar también confía en ustedes y con la aportación de todos ustedes yo sé que él va a lograr la meta de recaudar 700 mil dólares gente así es que confía en suscriptores también así es que ambos confiamos en ustedes gente yo sé que ustedes los más los buenos somos más gente los buenos somos más yo sé que con yo sé que vota a vota se llena el vaso verdad y quiero excusar a mi camarógrafo jose que no pudo estar en esta tarde conmigo ya que quedamos en hacer el vídeo juntos los dos pero por las razones personales no lo pudo hacer ya que tuvo que salir de emergencia pues no pudo estar conmigo en esta tarde en este vídeo gente así es que en nada volvió les digo el enlace para el go for me va a estar aquí debajo de la descripción de este vídeo y confiamos ustedes este es con lo que usted pueda gente sea un dólar cinco pesitos diez quince veinte lo que esté de su corazón y que sea donado de corazón gente lo más alto que vi que enviaron fue mil dólares este de verdad que uno como fanático de guardiamar se pone súper contento gente de verdad que sí así es que ustedes saben este lo que su corazón este decida enviarle sea cinco diez veinte lo que sea y espero esperamos su apoyo y no olviden mañana 18 de diciembre la gran corrida familiar de guardia fro y cuchillamos drag en hacienda rifa en santi saber puerto rico gente por allí voy a estar yo junto a pacheco junto a guardi y el combo completo y un saludito a domingo de jaila bendito que me enteré por ahí que le sucedió algo y espero que te mejore pronto y para estar nuevamente con el como así es que nada gente un abrazo bien grande para guardia y sé que pronto vas a salir de esto tú eres un hombre bueno luchador trabajador y pronto vas a salir de esto así que un abrazo y vamos para adelante y usted bendiga guardia